¿Cómo podemos trabajar con este almiscle si no lo diluimos primero? Quédate y te lo explico. Hola a todos, soy Chad Noir. Para abordar el tema de las diluciones, lo primero que tenemos que tener muy claro es qué es la densidad. La densidad es la relación entre el peso de una sustancia y el volumen que ocupa. Por ejemplo, un mismo vaso lo podemos llenar de agua o de algodón. Sin embargo, claramente el vaso de agua será mucho más pesado porque esta es más densa. Cada sustancia tiene una densidad diferente, por eso nuestra mayor aliada para hacer las diluciones va a ser la probeta. Yo uso una de 50 mililitros porque los frascos que uso para mis notas aromáticas son también de 50 mililitros. Con esto nos evitamos usar la báscula, fórmulas matemáticas, reglas de tres, etc. Supongamos que vamos a hacer una dilución de este almiscle al 10%. Nuestros frascos, como hemos dicho, son de 50 mililitros. El 10% de 50 son 5. ¿Cómo sé cuántos son 5 mililitros de esta roquita? Muy sencillo, tomamos la probeta, llenamos 45 mililitros de alcohol y tendremos que poner almiscle hasta llegar a completar los 50 mililitros. Ya hemos definido cuántos son 5 mililitros de almiscle. Tenemos 45 de alcohol y 5 de almiscle, pero esto no se diluye solo, lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Con qué material lo diluimos? Lo más común es usar alcohol desnaturalizado del 96 o del 70 para que no sea tan agresivo. O dipropilenglicol. Este almiscle, por ejemplo, no se puede diluir en alcohol. Aunque lo machaquemos, lo hagamos polvo y lo revolvamos ahí con el alcohol, esto nunca se diluye, vuelve a separarse. Por lo que probamos con dipropilenglicol. Ya en dipropilenglicol agitamos y vemos que tampoco se diluye o al menos que no lo hace a gran velocidad. Así que decidimos ponerlo al baño María. Si como en el caso de este almiscle nos encontramos con partículas demasiado grandes, conviene hacerlas prácticamente polvo para agilizar un poco el proceso. Ya tenemos nuestro almiscle diluido, son 5 mililitros de almiscle y 45 mililitros de dipropilenglicol. Así que procedemos a llenar nuestro frasco. Anotamos en una etiqueta el nombre, el solvente que hemos utilizado en este caso, dipropilenglicol, y el porcentaje al que está hecha la dilución. Como hemos dicho, el 10%. Bueno, este era un ejemplo para que vieran que a veces las diluciones se pueden llegar a complicar un poco, pero siempre se acaban logrando. Para saber si una sustancia se puede diluir en alcohol o en dipropilenglicol, lo mejor sería preguntarle al proveedor o consultar la ficha técnica, quizá ahí lo ponga. Si no lo pone, pues debemos hacer una pequeña prueba para no desperdiciar tanta materia prima. En el caso de los aceites esenciales o moléculas sintéticas que vienen en estado líquido, las diluciones serán más sencillas. Llenamos en la probeta 45 mililitros de alcohol o dipropilenglicol, tomamos 5 mililitros de la nota aromática y ¡voilá! En el caso de que la materia prima se pueda diluir tanto en alcohol como en dipropilenglicol, quedará nuestra lección con qué diluirlo. Si diluimos las notas aromáticas en alcohol van a tener menor duración, pues se van a evaporar antes que si lo hacemos en dipropilenglicol. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente es lo que más te convenga. Quizá te interesa que un pomelo se evapore muy rápido para que tenga una salida explosiva y nos llegue un tufazo de pomelo súper rico. O a lo mejor prefieres que ese pomelo se estire un poquito más en el tiempo y lo diluyes en dipropilenglicol para que aguante un poquito más. Otro dato a tener en cuenta es que el alcohol reseca un poco la piel, es un poquito más agresivo, pero si diluyes todo en dipropilenglicol vas a tener fórmulas demasiado grasosas. Así que tú irás sabiendo qué es lo que más le interesa a tu fórmula. Podrías tener incluso las dos diluciones con dipropilenglicol y con alcohol e ir jugando a tu conveniencia. Bien, ya hemos visto cómo diluir, ahora faltaría definir cuánto diluir. Lo normal es trabajar en porcentajes del 5 y el 10% más o menos. Todo va a depender de la potencia que tenga cada nota aromática. Ya en un video pasado hablé del civete que huele completamente fecal y que con un 0.5% de dilución es más que suficiente para trabajar con él en nuestras fórmulas. Otro ejemplo es este cis-3-exenol que si lo diluyéramos al 10% como el resto de notas aromáticas y le pusiéramos una gotita a nuestra fórmula, nuestra fragancia solo olería pasto recién cortado. Todo está en ir conociendo las materias primas y el comportamiento que tienen y las diluciones que hayas preparado. Así que no hay nada como empezar a jugar a hacer combinaciones porque la práctica hace al maestro. Hasta aquí el video de hoy, gracias por verlo hasta el final, espero que les haya sido útil. Nos vemos en el siguiente, sean felices, muy felices, salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!